Para hacer el siguiente ejercicio necesitamos que cada una, que cada una de las personas que están ahí tengan una hojita en la mano. Todos, por favor, con una hojita y una hoja suelta, ¿sí? Una hojita suelta. Que puedan tomar de algún cuaderno, una hojita suelta, por favor. Yo les voy a decir una palabra, un estímulo, y ustedes en esa hojita van a escribir no como una lista, ojo, no como una lista, sino que de diferentes maneras van a escribir lo primero que se venga a su memoria, lo primero que recuerden, lo primero que imaginen, lo primero que ustedes sientan, lo van a escribir en esa hojita. ¿Listo? Todos con la hojita, ¿no? Para hacer este ejercicio. Muy bien. Entonces, ¿qué piensas? Pueden escribirlo, pueden hacer un dibujo, pueden hacer una frase, una palabra, no como una lista, sino que van escribiendo. Cada vez que yo diga algo, lo escriben oblicuo, vertical, perpendicular, horizontal, pero que no sea una lista, sino que quede de muchas formas. ¿Listo? Y que quede esa hoja llena. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Ojo, esto es solitos, no vamos a ni hablar, ni a mirarle al compañero, ni a decirlo en voz alta, sino que lo vamos a escribir ahí, ¿ok? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes cuando yo digo Navidad? Escribe en una palabra que es lo primero que se viene a tu mente. ¿Qué sientes? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué recuerdas cuando yo digo Vacaciones? Vacaciones. ¿Qué llegas a tu memoria cuando yo digo Remolacha? Remolacha. ¿Qué llega a tu memoria cuando yo digo BICICLETA? BICICLETA. ¿Qué llega a tu memoria cuando yo digo BICICLETA? Recuerda que están escribiendo por todas partes, ¿no? que llega a tu memoria cuando yo digo profesora de primero, de primero, mi primer profesora, mi primer, la profesora que recuerde. Si recuerdan la profesora de transición de primero o solamente recuerdan hasta la profesora, desde la profesora de cuarto de primaria. muy bien, listo. ¿Qué piensas, qué recuerdas, que llega a tu memoria cuando yo digo olor a café? Cuando yo digo corbata, corbata, ¿qué llega a tu memoria? ¿Qué piensas, que recuerdas, que recuerdas cuando yo digo matemáticas? Matemáticas. ¿Qué llega a tu memoria cuando yo digo inglés? Inglés. ¿Qué piensas, que recuerdas, que llega a tu memoria, que sientas, cuando yo digo amigos de la infancia, amigos de la infancia? Amigos de la infancia, que recuerdas que llega a tu mente. ¿Qué llega a tu mente cuando yo digo abuelita, abuelita? ¿Qué llega a tu mente cuando yo digo geografía, sociales, historia, geografía, que llega a tu mente? ¿Qué llega a tu mente cuando yo digo papá, papá? ¿Listo? Bueno, muy bien. Pasen por favor al frente, cinco personas, por favor, para hacer el ejercicio. Cinco personitas pasan con la hojita al frente. Cinco personas. Cinco personitas al frente. ¿Listo? Tranquilos que no vamos a hacer nada extraño, ni vamos a preguntar cosas extrañas, ni nada. Cinco personitas al frente, por favor. Muy bien, súper. Muy bien. Entonces, vamos a decirnos, pueden abrir ahí el micrófono, por favor. ¿Qué dijeron? Ojo, que lo que vamos a hacer en este momento es súper importante, es vital. No prendan, por favor, el micrófono, porque si no hay retorno. ¿Listo? Solamente lo van a decir en voz alta. O bueno, sí, sí lo prenden para yo escuchar. Sí, yo... Y yo... Y yo... Y listo. ¿Qué... Hola. ¿Qué dijeron cuando yo... Eh... Dije... ¿Qué recuerdan cuando yo dije bicicleta? Esa... Yo coloqué felicidad. Yo coloqué felicidad. Los golpes que tuve cuando prendí. Los golpes que tuve cuando prendí. Eh... Mi hijo Samuel. Eh... Mi hijo Samuel. Una happy face. Una happy face. De paseo. Muy bien, súper. Ojo, mientras una la happy face, la otra decía los golpes. Piles, ahí vamos. Cuando yo dije... Cuando yo dije... Mi primer profesora, la primera profesora, ¿te recuerdas? ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué pensaron ustedes? Mmm... Yo nada. Yo nada. Era una persona alegre. Era una persona alegre. Era una carita feliz. Era una carita feliz. Una persona gruñona. Una persona gruñona. Alegría. Alegría. Estaba diciendo que frente a un mismo estímulo, diferente percepción, diferente recuerdo, diferente historia de vida, y es un mismo estímulo. Ya vamos a ir viendo por qué pasó en nuestro interior, en nuestro sistema límbico. ¿Qué dijeron, qué recordaron cuando yo dije corbata? Elegante. 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 Ejecutivo. Ejecutivo. Elegante. 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 Muy bien. Cuando yo dije... Abuelita. Una carita triste porque ya no está. Tristeza. 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 Una X. Amor. Amor. ¿Por qué pusiste X, profe? Porque la relación con mi abuela materna no es como muy cercana, entonces es más distante. Es más distante. Es más distante. Así podríamos seguir, ojo, con todos... Así podríamos seguir con cada uno de los estímulos que yo les dije, ¿sí? Esa hojita, todos las vamos a poner así al frente y la vamos a arrugar como si fuera nuestro cerebro. Vamos a arrugar la bolita. Vamos a arrugar, digo, la hoja. La vamos a arrugar como una bolita, por favor. La vamos a arrugar. ¿Listo? Vamos a arrugar la hojita. Y la ponemos así como si fuera nuestro cerebro. Quedaron iguales los cerebros, los que están allá sentaditos también. Arrugamos la hojita que quede como una bolita súper. Y la vamos a mostrar así. ¿Quedó iguales los cerebros? ¿Quedaron iguales? No, ¿verdad? Primera premisa. No hay cerebros iguales. Ninguno es igual a otro. Y la vamos a desarrugar. Vamos esa hojita a desarrugarla. A desarrugarla. ¿Listo? Bien desarrugadita. Abrirla. No a desarrugarla, sino abrirla. ¿Qué quedó en esa hojita? ¿Qué quedaron en esas hojitas? Abra micrófono. ¿Qué quedaron en esas hojitas? Quedó como resentida. Resentida. Heridas, marcas. Heridas, marcas. Huellas. 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 Quedaron heridas, marcas, huellas. Muy bien. A eso, ojo, ojo. A esas marcas le vamos a llamar engramas. Los engramas son las huellas vidas que dejan las experiencias. Los engramas están construidos, se une neurona con neurona y forma una red neuronal de recuerdo. Y está también construida a través de los aprendizajes. ¿Y será que podemos planchar esas marcas, esos engramas, para que se borren de nuestro cerebro? ¿Los podemos quitar de ahí? Micrófono. ¿Podemos quitar esas... ¿Las podemos quitar? No. ¿Ustedes creen que las podemos quitar? No. 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 No, muy bien. ¿Ustedes creen? No. Súper bien. ¿Por más plancha? ¿Cómo? No. No. Muy bien. Por más plancha que yo le eche a esta hoja, no se puede quitar. Ojo con esto. No existe la palabra desaprender. No existe. Todo lo que yo haga con mis hijos, con mi compañero, con las estudiantes queda para siempre marcado en su cerebro. Se forman engramas. Ahora vamos a ver cómo se forman esas redes neuronales. Todos los cerebros, todos los cerebros que hay, todas las situaciones que hay en cada cerebrito es única e irrepetible. Y estamos marcados por historias de vida que nos hacen actuar después bajo ese estímulo de una manera prudente o de una manera no tan asertiva. Por ejemplo, ¿cómo se llama la profesora que tiene el pantalón? Se pueden sentar todas, por favor. Nos sentamos todas. ¿Cómo se llama la profesora, perdón, que tiene el pantalón rosado? Buenos días, Jenny. Buenos días, Jenny. Buenos días, Jenny. ¿Cómo estás? ¿Y cómo se llama la compañera enseguida? Buenos días, mi nombre es Andrea. Andrea y Jenny. Andrea y Jenny. Entonces, mira, voy con este ejemplo. El cerebro, y todos los cerebros ya sabemos que son diferentes, ¿sí? Cuando yo, cuando yo presente, por ejemplo, si Jenny y Andrea Meron, ¿no? Jenny y Andrea. Si Jenny y Andrea, por ejemplo, fueron a una fiesta y en esa fiesta Jenny tuvo una muy buena sensación y se divirtió mucho, mientras que tanto la otra compañera no. Jenny no se divirtió tanto. ¿Cuál es la sensación que va a tener cada uno? Y fue el mismo contexto, fue la misma fiesta, ¿sí? Después, cada una tuvo su sensación, pero si vamos a decir, vamos a hacer fiesta de fin de año, vamos a hacer fiesta de Navidad, las dos van a tener diferente percepción. A lo mejor va a decir, sí, bravo, fiesta, porque hay un recuerdo en su memoria. Y la otra va a decir, no, que pereza fiesta. ¿Por qué? Porque ya hay una red neuronal que le recuerda que las fiestas no son tan divertidas. ¿Por qué? Porque ella ha tenido una experiencia no tan buena con esto, ¿sí? Otro ejemplo. Llegamos a una institución y el rector, imagínate esto, llegaron a una institución y el rector te atendió supremamente bien. Ese día estaba tranquilo, había terminado de cumplir sus objetivos, le fue súper bien. Tuviste muy buena, tú tuviste muy buena relación, conexión y atención con él. Pero resulta que al día siguiente, otra persona fue y el rector estaba desesperado, confundido, preocupado, un poco ofuscado, porque tenían un problema institucional. Si esa persona fue y tuvo ese encuentro con ese rector, pues a lo mejor no va a tener tan buena percepción y tan buen recuerdo, porque pues el rector estaba de otra manera ese día. Es una misma persona, diferentes situaciones, diferentes percepciones que van a estar en nuestro cerebro, marcamos el cerebro de los demás. Por ejemplo, otro ejemplo, para ir construyendo. Cuando yo, vamos a pensar en esa persona que no nos gusta tanto, en esa persona que decimos, me cae un poquito mal, si me la mastico no me la trago. Me es como un poco extraña la relación con esa persona. ¿Pero qué engramas, qué huellas en el cerebro hemos dejado en esa persona? ¿Será que hemos mirado asertivamente o hemos mirado mal? ¿Será que no hemos ayudado lo suficiente? ¿Será que no hemos sido tan amorosos? Todo va marcando en el cerebro del otro. Cuando yo dije que recuerdas en tu cerebro, inmediatamente estimuló el hipocampo, donde se guardan todos los recuerdos, en esta zona rojita, en ese cerebro límbico, en el segundo cerebro donde se guardan todos los recuerdos. Esto lo sabemos a qué? Gracias a qué? A la tecnología que hace todos estos aparatos y dispositivos electrónicos. Esto lo sabemos también a la neurociencia y también lo sabemos a la psicología cognitiva. Gracias a todo, primero a todos estos aparatos y dispositivos, a las resonancias magnéticas, podemos saber cómo funciona nuestro cerebro, dónde se gestan las emociones y cómo crear nuevos comportamientos y nuevas conductas en nosotros. Todo esto, ¿sí? Gracias a esa neurociencia y a todo el desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces, tecnología, neurociencia y psicología cognitiva dan el resultado de la neuropedagogía. Ya sabemos dónde aprende, cómo aprende el cerebro, dónde está la parte de lectura y escritura, dónde están las funciones ejecutivas como atender, comprender, comprometerse, terminar una tarea. Entonces, mira acá, esta es una neurona y tenemos más de 86 mil millones de neuronas. Escucha esto, más de 86 mil millones de neuronas. Una neurona se une con otra, se activa a través de la experiencia y se une con otra y luego con otra y con otra formando una red neuronal. Imagínate que si el estudiante, si las niñas y nosotros tenemos una experiencia de vida positiva, pues nuestro cerebro será positivo. Pero si tenemos una historia de vida trágica, triste, pues eso se irá formando en nuestro cerebro. Entonces, aquí, así que todo lo que nosotros hagamos, estamos formando, estamos contribuyendo a la formación de esas redes neuronales. Podemos a veces decir, eh, pero ¿por qué este estudiante es tan, un poquito tan apático? ¿Por qué será tan, tan aislado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le pasará? Pues primero podemos tener en cuenta que tiene una historia de vida que le hace ser así. Nuestros compañeros también tienen una historia de vida que les hace comportarse así y lo que yo debo hacer con ellos es amarlos y no criticarlos. Amarlos, amarlos, para que haya un conocimiento, para que haya un aprendizaje. ¿Yo qué hago en el otro? Amarlo, ¿sí? Y saber que ese otro es parte así de esa exposición, de esa acción, es porque hay una historia de vida que lo hace ser así. Entonces, dice aquí, en grama, ¿quién lo lee, por favor? ¿Alguien que lea esta diapositiva? Por favor. En el recurso de la experiencia, sucesivas cada uno de estos conjuntos que tienen su propia topografía, será el sustento de la percepción y a la vez de la reacción que corresponde a una situación vivida. Muy bien, gracias. Mira, por ejemplo, gracias. Somos, ustedes ahí sentaditos, son lo que hizo papá, mamá, el vecino, las profesoras. Los miedos están grabados en tu sistema límbico. Los temores, las cosas positivas. Yo, todo lo que haga, marco la vida del otro. Marco. ¿A través de qué? Yo cambio, yo transformo. Yo químicamente, físicamente transformo. ¿A través de qué? De la palabra, de que la persona que se encuentre a mi lado pueda irse mucho mejor, pueda irse con engramas más amorosos, con engramas más positivos. Yo les pregunto, ¿qué engramas quieres dejar en la vida de los otros? Sabiendo que lo que yo haga repercute para siempre la vida de los demás. Un maestro jamás rotula a un estudiante. Cuando dice, Santiago, otra vez lo mismo. No, hermano, usted sí es muy bruto. ¿Qué engramas le está dejando? Cuando yo le castigo, le pego, que muchos papitos anteriormente lo hacían, ¿qué engramas estoy dejando? O cuando yo no trato con cariño a alguien. O cuando yo no me hablo a sí mismo bien, ¿qué engramas estoy dejando en mí? ¿Qué engramas, pregunta, qué engramas quieren dejar ustedes en la vida de los demás? Ah, dos personas que nos ayuden, que abren el micrófono, dos personitas. ¿Qué engramas quieres dejar en la vida de los demás? En lo personal, algo positivo que construya y que les sirva para la vida. Muy bien, ¿alguien más, por favor? Buenos días, pues primeramente dejarle una enseñanza con amor, con cariño, para que así mismo ellos transmitan eso en su vida diaria. Muy bien, súper, muy bien. Mira lo que pasa acá. Vamos a hacer un ejercicio para que no estén siempre ahí sentaditos. Dice, cualquier cosa que aprendemos, el cerebro lo guarda en un patrón de conexiones. Cuantas más conexiones haya, más lo recordamos y con más eficiencia. Para aprender bien hay que hacerlo transversal y contextualizado. Ojo, para que haya un aprendizaje yo lo debo hacer repetitivamente. Definitivamente, sin repetición no hay aprendizaje. Sin repetición no hay aprendizaje. No es que yo repita y haga la plana, sino que a través de diferentes experiencias visuales, tactiles, corporales y experiencias con el medio para que pueda quedar un aprendizaje. Si yo como maestra quiero generar vínculos afectivos y crear virtudes en los estudiantes, pues debo generar unas estrategias activas para que quede marcado ese cerebrito. ¿Qué es lo mejor que tú recuerdas o qué es lo mejor que has hecho o que te satisface que hayas hecho de tu labor como docente o como acompañante de todos esos niños? ¿Qué te satisface que sientes con los estudiantes, que has realizado con los estudiantes o en tu labor? ¿Cuál ha sido un momento que ustedes hayan dicho, santo Dios, qué metida de pata la que hice? ¡Santo Dios! ¿Sí? Como una metida de pata así bien chistosa o bien penosa. Nos vamos a compartir esa metida de pata. ¿Qué le tienes miedo? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te da felicidad?